Ya me quiso tirar la granadita, ahí se la comió ¡Oh! ¡No! A ver si me han liado, si me han liado, venga va, venga va Va a hacerlo rápido, fácil Ese puesto es mío, compañero ¡Pum! Muy buenas ET de Simpsons, de tal SolenKai, bienvenidos de mi canal Estaba aquí en Notavgity World War 2, a ver que esto ya funcione Ahora funciona, me parece que sí Es que a veces me tarda, a veces no, siempre me tarda En cuanto arranca a funcionar bien, en fin, da igual Estamos aquí en Notavgity World War 2 En 2 o por equipos en Gustav Cannon Con de mis preferidos, ya se sabe Bueno, cagada, cagada Ah, muy bien, estoy esperando un aliado Ole, ole tú, ole tú O sea Vaya tontería más gorda, macho Hay que ser ¡No! Face pal, face pal O sea, el tío me Digo, guay, le he metido la mina, pero digo Un momento, un momento y se le mato, por si acaso no se activa Porque a veces no se activan las puñeteras minas Y no, va y se activa en mi cara En mi puñetera cara Con leche Deja esa para allá, deja esa para allá Deja esa para allá, eh Toma eso No, mierda, 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 que se van para allá, se van para allá ¿Dónde se va? ¡No cuño! Ah, no se ha salido, vale, vale, vale Yo iba en plan killer Matar a mi compañero, tío, o sea, que mal, eh A ver, están por otro lado, están por otro lado Están por ahí, están por ahí, están en el huerto No, tío, ¿dónde están? No, está aquí, está aquí Uno Y, 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 madre mía Madre mía, que les hemos hecho ahí Se habrán quedado todos locos Se habrán quedado todos locos No, no, no ¡Cada, queda, queda! Ahí, ahí Ojo, yo creo que estoy acostumbrado a matar Que está en movimiento, cuando se están quitando La lío La lío mucho No sé, se ha acostumbrado a ver Warface Pero bueno, ¿qué se va a hacer? A ver Está por ahí, ¿se apagó? Ya no, ya no ¡Eh, eh, sí, sí! Mierda, se me fue, se me fue de mal Se me fue, se me fue Todo eso están con ¿Cómo que hitmarker? Blup No, 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 no te vayas No te vayas, no te vayas, que bien por aquí Ahí, ese Vamos a ver Para arriba Está a la derecha Está arriba ¿Dónde carajos los tenemos? Tento subir sin que me maten Por pedir que no sea ¡Eh! No, 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 no No, 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 no Ahí está Está aquí Me ha parecido oír a alguien No, no, no Ahí está Ahí está ¡Uh! Salvada Eh, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde andas? Me encanto Estoy viendo pasos ahí abajo Me muero un carajo ¡Uf! Me salvó esa mina que planteé mal, madre mía Ahí está Ahí está Vale, esto creía yo Y necesitaba urgentemente Vale, salgo ¿Dónde me vienen? Por ahí al fondo, por ahí al fondo No, por ahí, por ahí Eso de ahí, perfecto Tranquilamente clave esto Ahí está, ahí está Míralo, míralo, míralo No, no ¡Uf! ¡No! ¡Eh! Mira cómo me busca, eh Mira cómo me busca, payo Retarga, retarga, retarga El que me quiso tirar la granadita Ahí se la comió ¡Oh! No Es que me han liado Venga va Va a hacerlo rápido, fácil Ese puesto es mío, compañero ¡Pum! A ese me gusta Aquí está más guapo Mira, me voy a dejar un poco Realmente, aquí hay un suministro Contado que mis compañeros me van a salvar el culete Me van a cubrir Así que, tiramos el cuchillo Por si acaso alguien se asoma Ok, no, no A ver que nos dé la racha tocha Y lo flipas ¡Oh my god! No, bomba planeadora Mira que me la querían robar, eh Están ahí pendientes Mira lo que pendiente está el chaval Pues nada Hombre, planeadora A ver que pillamos A ver que pillamos Mira que está ahí arriba Que no... Petra filla Que ese sitio es para mí Ahí está Vamos a... Ah, eh Mierda Ahí me ha comido Venga va, tenemos que retomar El puesto de arriba Avión no tenemos No sería muy bien Un avión de reconocimiento Así podemos subir rápido Hasta arriba Hasta arriba Rápido Eh, eh, eh Eso quería yo Eso No Unoscope no habría... No, no, no ha entrado No ha entrado Ha estado buenísimo Unoscope siempre... Oh my god Nice Pero bueno No siempre pasa Así que bueno Creo que hay No No Esto me has dado tío Ok, ok, digo un tiro de arriba Ha sido el compañero que me ha quitado El que me venía a cazar Venga Soma Gracias No Uy, que fallo, que fallo No puede ser, tío No puede ser Anda, aún vamos más o menos bien Más o menos, eh Ese, por regalarme la baja Gracias, compañero Ese me lo ha regalado, eh Hay que reconocerse Me ha regalado, me ha dejado fácil y quitecito realmente Ahí está el otro Que estaba arriba, que estaba arriba Pensaba que arriba estaba todo despejado No, chaval, no, no Despejado nada Despejado una mierda A ver No hay por aquí, me parece raro Raro, raro, raro El tejado, parece que sí Mierda, mierda, mierda Joder, no, no y no Mierda, mierda y mierda Esto va a ser Venga, a cazarlos ya Para llegar A ver dónde están Aquí había alguien Aquí había alguien Este, falta el otro Oigo, paso a mi derecha, no me muera un carajo Pues no, no creo que fuesen esos, los he oído más cerca Pero bueno, da igual, venga, la partilla está prácticamente hecha Hay algo Estás ahí, estás ahí, lo sabes Estás ahí, lo sabes, estás ahí Ahí estamos No, no, mierda, mierda, mierda Coño Pero como coño, inventándose ahí de golpe Parecía una procesión funesta esa de... No, no tío, no Madre mía, que... Que mal rollo Y se acabó la partida Aquí Ay, ay, ay Pero bueno A ver qué pasa de cámara final ahí, épica, guapi A ver, a ver Snipa, snipa, haciendo el mono Se tumba Oh, buena Dale, dale Dale A los dos que estaban campeando Bueno, se preparaban para campear Pero bueno, chicos Así estamos viajando poquito a poco cuando no es con el cuchillo Con el cuchillo ahí de apoyo Y como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao